Ah, esto es lo mejor de la playa. Pretzels grandes como tu cabeza y no tener que compartirlos. Harás que después me des sed. No tan orgullosa ahora que te bajé del cielo, ¿eh? Sé que tienes huesos huecos. Esto no terminará bien para ti, ¿oíste? Oh, este silbato suena muy fuerte. Lo siento, chicos, pero tengo una política de tolerancia cero para las peleas en la playa. Vete ya, polizonte. Esto no es asunto tuyo. ¿Eh, pero qué? Solamente me queda una opción. Los llevaré a los dos a la prisión. Prisión de playa. Mi mamá me dio estas. No quiero decirle cómo hacer su trabajo, señor guardavidas. ¿Pero no cree que exagera un poco? Lamentablemente, usted cometió el crimen. Y ahora tendrá que pagar. Una hora sin actividades. ¿Una hora? No tengo tanto tiempo. Soy anciana. Sería tan amable de darme mi pretzel. Lo siento, pero esto es evidencia. ¡Uh, sabe a crimen! Es un monstruo. Oh, lamento mucho haber disfrutado tanto ese pretzel. Esto es peor que cualquier tortura que haya hecho o recibido. Eso no suena nada bien. Mejor voy a ver. ¡Oye, espera! Tengo un ataque al corazón. ¡Ya déjame salir! Ah, valía la pena intentarlo. Ah, pero eres bueno en eso. Y yo soy buena siendo la madre divertida. Como dice la camiseta que tengo. Bueno, hoy no serás la madre divertida. No hay más nada divertido que un trabajo bien cumplido. Ah, sí. Como la camiseta de ama. Sí, ¿por qué tiene ropa tan genial? Eso suena que tú olvidaste la camiseta que yo uso. La responsabilidad no es broma. Lo sé. ¿Yung-hey-yung-ho? 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 Música 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 Música